hola chicos buenas bueno me encuentro en el viaducto de las amolanas este es el antiguo viaducto que conectaba la ruta 5 norte hacia la ciudad de la serena y da continuidad hacia la ciudad de santiago y la zona central de chile ya como pueden ver este el antiguo viaducto de la amolana se llama ya fue no sé desconozco cuando fue hecho pero creo que posterior a 1950 56 cuando se unió un tramo de la ruta desde serena creo hasta santiago ya como pueden ver allá está el nuevo viaducto el nuevo viaducto de la concesión santiago santiago serena o el tramo creo que es específicamente el elqui creo que se llama ya bueno ahí pueden ver cómo es antiguo se ve que está más o menos no está catedráticamente bien hecho ya con buenas líneas como aquel de ahí ya no tienen exactamente buenas líneas pero eso es lo que quería mostrar uno se desvía un poco alrededor de tres minutos desde la carretera y ya está aquí uno aquí lo pueden ver sus sus estribos su cepa todo antiguo muy antiguo del año 50 ahora vamos a subir hacia arriba y vamos a grabar la la plataforma de rodaje ahí lo pueden ver chicos fíjense cómo está me voy acercando hacia el centro del puente nada que decir para que lo vean primero bueno normalmente mucha gente alrededor de de 20 años atrás o 15 años atrás tal vez un poco menos pasaron por este este era la única ruta que había desde el año 50 al posterior hasta la construcción de aquel de aquel viaducto el nuevo esta fue la única ruta que había para atravesar digamos conectar santiago con la serena ya así que vean cómo está tiene una pequeña gradiente fíjense una pendiente perdón me cansé estoy como en la mitad más o menos yo creo que un poquito menos estoy con la mitad es muy alto señores es muy alto fíjense fíjense para aquí para quienes tienen 10 o 11 años pero muy probable que esto jamás nunca hubiera hubiesen atravesado este este viaducto o este puente digamos ya pero estas son las condiciones actuales al año 22 2022 que está este este puente y bueno saludos chicos chau gracias por ver el video